Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Laura Gutiérrez y hoy te voy a contar los requisitos que incluye, si es para ti o no, un voluntariado en Italia, en uno de los hostales más increíbles de toda Europa y el mejor de Italia, sigue viendo este video. En este video te voy a contar cuáles son los requisitos, qué te incluye, cuáles son más o menos los horarios, qué es lo que esperan de ti como voluntario, para que al final tú puedas decidir si es algo que te interesa o no. Antes de continuar quiero hacer dos aclaraciones, número uno, este video no es patrocinado, Yellow Square los quiero mucho y porque me gustó muchísimo la experiencia, la cual no voy a compartir en este video porque ya hay otro en mi canal donde te cuento un poquito cómo estuvo la dinámica, pero me gustó tanto que dije, ¿por qué no? Yo creo en la escuela de la vida y viajar también te enseña muchísimo y esto es una gran gran oportunidad si ya estás buscando cómo pasar tus días en Italia. Y la segunda es que sepas de inicio que no es pagado monetariamente, ¿ok? Esto no es algo para que tú trabajes, sino que se haga un intercambio. Te voy a explicar más sobre esto en el transcurso del video. Dividí este video como en seis secciones de acuerdo a todas las preguntas que me hicieron en Instagram, que varias se repetían, entonces comenzamos con la más común y con toda razón es ¿cuál es el nivel de inglés que necesito o qué idioma necesito hablar? ¿Cuántos? ¿Cómo? Esta información la recabé gracias a Río, shout out to Río. Estuvo siendo voluntariado conmigo y otras, otros voluntarios maravillosos. Ahora eres el coordinador de los voluntarios y fue tan amable de compartirnos las actualizaciones de los voluntarios para los años por venir. El requisito básico es saber inglés. ¿Qué nivel? No hay ningún nivel. Con que puedas tener una conversación y puedas hacer esta interacción que se necesita y se espera de los voluntarios es más que suficiente, ¿ok? Aquí no es como en los campamentos de verano. Aquí sí tienes que ser un poquito más aventado y ser el que inicia la conversación porque te voy a contar cuáles son las actividades que haces como voluntario. Pero eso fue lo que me dijo, o sea, con que se puedan dar a entender y obviamente si saben más idiomas, the more the merrier, eso fue lo que dijo. Hay chicos que hablan alemán, francés o aunque sea un poquito, ahí también lo pueden ir practicando y al final son más fluidos, pero el básico, el básico es el inglés. ¿Quién puede aplicar este programa? La edad mínima que te piden para aplicar son 18 años y puedes ser estudiante, puedes estar en tu año sabático, puedes ya estar trabajando y trabajar remoto, que eso fue lo que yo hice. Entonces no son piquis con este tipo de situaciones, pero siempre y cuando tengas la disponibilidad que ellos te piden. Si eres estudiante puedes participar, pero te piden un compromiso de al menos 32 horas a la semana. Tú puedes trabajar con el coordinador, el que hace los horarios, cómo funcionaría mejor para ti. La verdad que son súper amables con esto, muy muy flexibles y si les gusta tu personalidad y lo que traes al hostal, súper, súper sí va a funcionar. Así que eso no creo que sea un inconveniente, pero al momento de tener tu acercamiento con ellos, menciónalo para que puedan irlo planeando. ¿Cómo es el proceso de aplicación? Tengo que ir a través de una agencia, ¿cómo aplico como voluntario? Bien, el proceso de aplicación fue muy sencillo en mi caso y sigue siendo muy sencillo. Aplicas a través de su página y te va a direccionar tanto a un WhatsApp como a un correo, en donde tú básicamente vas a expresar quién eres, tus datos esenciales, tu nombre, tu edad, de dónde eres y por qué quieres ser un voluntario en Yellow Square. Importante declarar aquí que no usan intermediarios, no trabajan con agencias, no tienes que aplicar con ninguna agencia, para nada. Tienes que aplicar directamente al email que te voy a dejar abajito para hacerte la vida más fácil o también en el website que también te voy a dejar abajito que Río también me compartió para hacer de nuevo tu proceso más rápido y fácil. Pero yo te aconsejo que si te vayas a la página para que también sepas de sus locaciones, qué te ofrece cada una, que veas cómo está el ambiente y la cultura laboral, porque la verdad tu website también está muy muy cool y te da una buena idea de lo que puedes esperar de la familia Yellow Square en sus tres sucursales. Vámonos con temporadas, tiempo y disponibilidad. Tienen voluntarios todo el año, 365, a veces tres, a veces cuatro, pero esa es la cantidad que siempre mantienen. Cuando yo apliqué era un mínimo de disponibilidad de cuatro semanas, o sea de compromiso con ellos como voluntario, pero ahora es un mínimo de seis semanas. Y la verdad yo creo que está muy bien, porque cuatro semanas no es suficiente, aunque yo extendí y me quedé como diez, pero de nuevo el otro video. Seis semanas yo creo que es suficiente para poder acomodarte, acoplarte, encontrar tu rutina, hacer amigos. Si necesitas una excepción o que hagan una excepción contigo por X de razón, tal vez incluso ya estando allá, ya que te comprometiste a seis semanas o más, te das cuenta que por de nuevo razones de tu vida tienes que acortar tu tiempo, es importante que se los comuniques tan pronto puedas. Te digo, son muy amables y flexibles en cuanto a acomodar tu horario como viajero, obviamente, para que funcione para ti y también para que funcione para ellos. Comunicación es clave, pero sí mínimo de seis semanas. Vámonos con responsabilidades diarias y tiempo libre. ¿Qué es lo que tiene que hacer un voluntario en su día a día? Y cuáles son las expectativas, al igual que tengo días libres, cómo funciona, cuántos, cada cuánto. Para esto, porque no quiero cambiar las palabras, las voy a traducir porque está el manual en inglés, pero también me compartió el manual de los voluntarios de al menos la sucursal de Florencia, que fue donde yo estuve. Pero es básicamente lo mismo, solo adaptan ciertas actividades a cada locación, en este caso yo no Roma, Milán o Florencia. De nuevo repito, esta es la de Florencia. Y dice así, actividades generales. Crear y ejecutar actividades recreacionales pensando desde una perspectiva de viajero. Es importante que las actividades son creadas con un pensamiento de viajero. Necesitan ser divertidas y darle a la gente la oportunidad de conocer nuevas personas. Para lograr esto, necesitas descubrir tus talentos e imaginarte cómo puedes aplicarlos en forma de actividades. Por ejemplo, si sabes cómo tocar la guitarra, puedes organizar conciertos. Si sabes cómo enseñar yoga, vamos a hacer una increíble clase de yoga. Y si sabes cómo hacer arte, vamos a organizar ese tipo de actividad. Si tienes alguna idea, por favor, compártelas con y el nombre de los encargados y supervisores de los voluntarios y de las actividades, que es gente increíble, Río y Flavia. Ellos siempre van a estar abiertos a escuchar una nueva idea y obviamente ayudarte a aterrizarla. Tal vez tienes como la inspiración, pero no sabes cómo hacerlo una actividad. Ellos te ayudan. Nos queda claro que son diferentes actividades. Una en la mañana normalmente y una por la tarde. Y por la noche también hay actividades. Entonces puede que te toque el turno de la mañana como de 9 o 10 a 3, 4 de la tarde. Y durante ese lapso te toca una actividad de la mañana. Puede ser salir y liderar una caminata por el centro de la ciudad o al mercado más cercano o algún evento que esté ocurriendo. O tal vez los lleva simplemente a descubrir el helado más rico de la ciudad. O sea, cositas así, pero que la verdad ayudan muchísimo. Y como se registran, conforme van llegando, igual también algo que haces cuando se están esperando para registrar recién llegaditos a las instalaciones. Y apenas están atendiendo a unos cuantos y hay más gente esperando, tú te acercas con ellos y les dices ¿Qué onda? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Tu primera vez aquí? ¿Ya habías venido? ¿Qué planes tienes? Y les vas contando de las actividades que tienen ese día en el hostal. Tienen actividades también dentro del hostal, como a veces hay arte que si pintan tote bags, no sé, hacen sketching, karaoke, o hay caras y gestos, o hay noche de trivia que se pone buenísima. Y ya más tarde, en el bar que tienen, en las tres sucursales, hacen algún otro tipo de eventos. Hay o conciertos, o stand-up, o transmiten el festival de San Remo con drag queens, o hay clase de salsa, o hay noche de retro, o neón. No, hay cada cosa de verdad increíble. No hay excusas para no pasársela bien en este lugar, tanto como huésped como voluntario. Nunca haces las actividades solo, al menos no al principio, a menos que te vean súper liste para poder liderarlas tú solo. O sea, si tienes que ir a hacer alguna camioneta o algo así, te hacen ir primero como espectador, como participante, para que obviamente te ubiques. Y también se trata de salirte de tu zona de confort. Entonces hay cosas que tú vas poco a poco acostumbrándote, que quizás cambias del speech de tu otro compañero voluntario que ves que dio. Y tal vez tomas otra ruta, que también está muy padre porque te llevo a otro lado. Tú le vas cambiando, pero primero vas acompañado. No lo haces solo así. En cuanto a tiempo libre, tienen tres días libre. Esto no ha cambiado. Cuando yo estuve el año pasado también era así. Tenemos tres días libres, dos días libres juntos y uno un poco random, porque obviamente si tienes a tres, cuatro personas tratando de tener pues días libres juntos, normalmente todos quieren fin de semana, ¿verdad? Para irse a algún otro lugar, algún weekend getaway, un tripsiño ahí cercano, porque en muchos lugares alrededor de Italia, Italia es hermosa y cualquier lugar para ir es una buena idea. Te aseguran dos días para que puedas planear y uno un poco random. De repente sí se acomoda todo y con tus compañeros voluntarios te coordinas y sí puedes tener los tres días juntos, pero de nuevo comunicación es clave como en muchas situaciones. Y si lo vas organizando con tiempo, muchísimo mejor. Consideraciones financieras o económicas. Vamos a hablar de dinero aquí. ¿Te pagan por ser voluntario? No. Lo que sí te incluye, aparte de tu hospedaje, por todo el tiempo que estés en el hostal, incluso en tus días libres, tú también te puedes quedar ahí si no tienes ningún plan de salir de viaje y simplemente quieres chilear y quedarte en el hostal en la ciudad, lo puedes hacer totalmente y te siguen dando lo siguiente, que son dos comidas al día. Tú decides si la tomas de desayuno y comida y maybe sales a cenar o sales quizá por algún desayuno por ahí, comes algo en el hostal y cenas algo en el hostal. Para decirte la verdad, a veces no consumes las dos comidas. A veces solo haces una porque sales y ya se te fue el día en algún museo o viendo el atardecer. Entonces no llegas a tiempo porque la cocina abre cierta hora y cierra cierta hora. De repente, obviamente, puedes hacer ahí tus truquillos y te coordenas con algún amigo que esté trabajando y le dices, ay, me pides mi comida o algo. Pero bueno, esto ya son tips para otro video, pero sí, son dos comidas al día. De la carta y son, me parece que o ensaladas o tipo chabatas, o tipo chabatas, es como un tipo sándwich que no te puedo explicar, pero por aquí te voy a dejar una foto deliciosa. Y te incluye soft drinks ilimitados. ¿Qué quiere decir soft drinks? Que es el cafecito que está delicioso, bebidas no alcohólicas básicamente. Y tienen un café delicioso, no puedo decir suficiente de este café, 10 de 10. También tienes que considerar aquí que aunque sea gratis, la prioridad sigue siendo el huésped, el cliente. Entonces si ves que tus compañeros no voluntarios, sino los que están trabajando, el staff como tal, están encamotados atendiendo a los clientes, porque pasa, pues tu pedido no va a ser la prioridad. Sabes, tendrás que esperarte un poquito, pero al final lo vas a tener. Aún así son súper lindos, súper amables, pero también hay que ir con esa perspectiva de que es un intercambio. Te están dando hospedaje, alimentos y bebidas, pero al mismo tiempo tú estás ayudando y no ayudas si nada más metes presión de que, hey, mi café, hey, mi comida. No, pero normalmente la verdad son súper lindos y súper on time con todo lo que deben de tener y de la comida nunca se llena. Hay muchos trabajando ahí mismo en el lobby que está súper bien acomodado, entonces se puede, se puede. Además también tienes acceso a la cocina del hostal, donde puedes prepararte tus comidas o calentar tu comida. Si compras algo en el Carrefour o afuera o leftover de tu cena, lo que sea, tienes acceso a cocina también. Tu hospedaje es un cuarto de cuatro camas que compartes con otros voluntarios, hombres y mujeres, ¿ok? El ambiente es de nuevo súper sano, no ha habido ningún problema, pero también recuerda, vas a una experiencia distinta donde van a converger distintas nacionalidades, distintas culturas y costumbres. Así que también hay que ir con la mente abierta para este choque cultural que también va a ser convivir con gente de diferentes partes del mundo. Pero al final todos van a estar haciendo el mismo trabajo, entonces es muy bonito poder al final del día o con el transcurso de la semana compartiendo lo que pasa día a día y dar consejos y 10 de 10. Recomendado que compartas con los voluntarios. Y oye, nos incluye bebidas no alcohólicas, pero ¿qué pasa si queremos echarnos nuestro vinito? Claro que tienes acceso a eso cuando no estás trabajando y tienes, por ser voluntario, 50% de descuento en las bebidas alcohólicas, o sea, en el bar. Ahora, ok, Lau, pero entonces si no me pagan, ¿por qué debería de ser voluntario en Yellow Square? ¿O qué me va a traer esta experiencia? Mira, si yo todo lo que te conté no te convence... No, no te creas. Yo creo que esta es una experiencia para alguien que ya esté buscando o que ya haya planeado irse a Italia y que quiera un lugar donde combine esto. El hospedaje gratuito con alimentos, ahí te ahorras tu hospedaje y tus alimentos. Conoces a gente, te da la estabilidad y tienen espacios designados para que tú puedas trabajar y darle seguimiento. O simplemente conocer a gente que vaya en el mismo plan que tú, ya sea que viajes por primera vez solo o sola, que te guste más salir de fiesta o que te gusta más hacer cosas de día o que te guste más explorar o te vayas a puro arte. O que conoces a gente de verdad que se acomoda a ti y a lo que te gusta y que comparte eso, que quizá quedándote en tu ciudad no lo conocerías tan fácil. Esa es una gran experiencia porque te abre puertas también. Conoces gente que ni creerías que tiene el trabajo que tiene o que le ha pasado lo que le ha pasado y aprendes también de esta convivencia y intercambio de nociones y creencias también. Está muy, muy chido. Además, es muy bonito conocer a gente con la que también compartes el rol de voluntario porque también conectas muy bonito con ellos y son gente de diferentes partes del mundo. Es muy bonito ese regalo al final de tu temporada y hay muchísimos quienes extendemos. Una vez que llegamos y experimentamos dos, tres semanas, que de nuevo recuerda que hay una curva de aprendizaje, una curva de adaptación y una vez que la pasas y te das cuenta que sí, lo haces con nervios, sí lo haces con miedo, sí con pena, porque obviamente tal vez no estás acostumbrado a hablar diferentes idiomas o un idioma distinto al tuyo. Y lo haces y cometes errores y no pasa nada y sobrevives y te encanta. No te arrepientes y además te ayuda a ganar más confianza en ti mismo. Es como un nivel que desbloqueas una vez que eres un voluntario en un hostal. Aconsejo 100% irte a sus redes sociales, ver más lo que hacen. Y depende también de qué tan abierto vayas a este tipo de experiencias. Yo veía gente que era más social que yo y conocía gente increíble. Yo me decía, ¿cómo conoces este tipo de personas? No, aquí se quedaron, aquí estuvieron y es gente que va y les saca la conversación. Abren y inician esta conversación o conocen gente en los restaurantes, en los tours, en el antro. Entonces hay oportunidad para todo esto y de nuevo, como decía al principio, yo creo en la escuela de la vida y esto es una gran, gran oportunidad también para seguir aprendiendo. Incluso cosas que ya aprendiste tanto en casa como en la escuela y en general en tus años de vida. Así que 100% recomendado y no dudes en ponerte en contacto con ellos para que te aclaren aún más dudas. Y espero que te haya servido un poco para decidirte y apliques a ser el próximo voluntario de Yellow Square. Nos vemos en el próximo. Bye.